En este video veremos un montón de formas de como destruir a Chuchu Charles Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a Jaxin Control Hoy estamos aquí con Chuchu Charles Y pues básicamente tenemos que destruirlo Vamos a ver muchas formas de como destruir a este tipo A ver, ¿podemos manejarlo? En teoría si podemos, ¿no? Podemos manejar a Chuchu Charles y todo, vean esto Yo ahora mismo lo estoy controlando Pero a ver, no quiero manejarlo Yo quiero que Chuchu Charles tenga vida propia Vamos a darle vida propia, ya, ya está Ok, ahora sí, ahora sí tiene vida propia, tiene vida propia Vámonos de aquí, vámonos de aquí que me está sacando Vámonos, vámonos, ¿qué es esto? Me está atacando muy fuerte Chuchu Charles Ok, yo me voy por otro lado Ok, amigo, gracias por el empujón Pero yo no quería que hagas eso Realmente me atacó muy fuerte ese Chuchu Charles A ver, ¿con qué lo destruimos? Ahora mismo tiene vida este coso De hecho, se quiere mover, vean eso Solamente que está atorado Ok, amigo, te voy a atacar Ah, ahí, ahí, ahí A ver, vamos a ponernos en posición Ah, ahí, toma Lo destruimos No, sigue vivo Sigue moviéndose Las patas, las patas Hay que destruir las patas A ver si es que destruimos las patas Ya para No para Hasta le hemos dado más movimiento, creo ¿Cómo destruimos a este tipo? No lo sé, Eric Tiene vida propia, pero ¿cómo lo destruimos? Amigo, ¿qué haces? A ver, a ver, a ver Atrás, atrás Hay que atacarlo atrás ¡Nada! O sea, sigue vivo Chicos, me está dando miedo O sea, sigue vivo Sigue moviéndose y todo ¿No les huele un poquito raro esto? ¿Cómo destruimos a Chuchu Charles? Esta arma no funciona Vean esto Le doy con todo, pero sigue 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 vivo Me quiere comer todavía Amigo, vete Vete, Charles Vete No, no No puedo hacer nada contra Charles Estoy atacándolo con todo lo que tengo Pero no pasa nada Vamos Hay que derrotar a Charles Hay que derrotar a Charles Con todo el arma Vamos No se puede Definitivamente no se puede Chuchu Charles Ahora mismo, pues Es inmortal Por más que lo ataque Por más que haga de todo No le pasa absolutamente nada Sigue persiguiéndome Amigo Vamos Para Tiene que parar Y si no quiero que Chicos No sé ustedes Pero yo estoy atacando con todo Con todo lo que tengo a Charles Y simplemente no para Sigue persiguiéndome Sigue con vida Vean esto Es un Chuchu Charles monstruoso Porque sigue Sigue con vida A pesar de que lo he derrotado No Cómeme Charles Cómeme Eh Se cayó Ahí va Ahí va Charles En serio Así de fácil era derrotarlo A ver Este escenario todavía sirve Para poner a otro Charles De hecho Aquí lo tenemos Eh Hola ¿Qué pasa contigo? Hola ¿Qué es esto? Está bailando ese tronco A ver Ya está Ya está Ya dejamos de que baile A ver amigo Vamos a A ver ¿Qué haces tú? Vamos a hackearte Ok Ya está Ahora sí me persigue Ok chicos ¿Qué podemos usar contra este Charles? Tomas Gump Toma No Tomas Otro más Tomas Toma No A ver a ver Otro más No No le hago nada Charles le está ganando a Thomas Vean esto O sea solamente lo golpeo Pero Thomas no le hace absolutamente nada No 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 Charles por favor Charles Respeta un poco Respetame un poco Yo sé que estás muy salvaje ahora Pero Respetame Respetame amigo Porque yo puedo sacar cualquier arma A ver Voy a usar la banana Toma Vamos 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 Lo roté No No te No te vayas así Charles A ver chicos La idea es que este Charles Pues aguante Que no se vaya No 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 te caigas No te caigas amigo No No Uy casi se cae Ok Charles Toma Vamos 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 Tenemos que derrotarlo Vamos No Charles 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 Adiós Charles Otra vez ¿Qué es Tonto? ¿Cuántos Charles ya van cayéndose? Se están cayendo mucho al abismo A ver amigo Creo que ni siquiera esta arma es capaz de derrotarte No No es capaz de derrotarla Derrotar a Charles esta arma Vamos Toma Toma No No puedo chicos Simplemente no puedo Me saca volando y todo Las patas Las patas Derrotemos las patas Hay que cortarle las patas Toma Toma Perfecto Perfecto No te muevas Sigue moviéndose Se sigue moviendo este Charles Es inmortal ¿Qué tienes adentro amigo? Vamos a ver ¿Qué tienes adentro? ¿Qué tiene adentro? Es O sea No tiene nada Eso no me lo esperaba Charles No tienes corazón No tienes nada Amigo ¿Cómo te voy a derrotar entonces? Chicos No 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 Casi se cae Casi se cae Sigue vivo por suerte Ven aquí Ven aquí Ven aquí No te caigas Charles amigo Derrotemos a Charles Vamos No No te vas a caer Te vas a caer Te vas a caer No sé cómo lo haces Pero sigues vivo ¿Y eso es malo? Sigue vivo este monstruo Vamos Con todo chicos Con todo Ya hemos entrado al interior de Charles Vamos a romper todo 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 Vámonos Ahora sí se cayó Pues Nada La sierra ni siquiera es capaz de detener a Charles No No Fíjate que no Chicos ¿Cómo derrotamos a este monstruo? O sea A pesar de que le rompemos de todo Sigue moviéndose Eso es lo que da más miedo Que se siga moviendo A ver A ver A ver Vamos a ver Vamos a activar a este Charles Ahí está Ok Se activa y se prende esa luz Vamos a usar algo mejor Uy Tengo un arma poderosa Charles Tengo un arma poderosa Eso 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 es Eso es lo que quería ¿Sigues vivo? ¿Sigues vivo? Sigue vivo Charles Amigo Vamos Vamos Atáquenlo directamente a Charles ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo Aquí está Aquí está Atáquen a Charles Atáquen a Charles Ese le cayó Ese le cayó No Pero se fue No Se cayó Charles Ven Te salvé Te salvé Charles Ven aquí Lo salvé chicos Aquí está Charles Ven Yo aún tengo cosas pendientes contigo ¿Te sigues moviendo a pesar de que te derroté? ¿Se sigue moviendo chicos? No Por fin Por fin derrotamos a Charles Ya no se mueve No se mueve ¿Cierto? A ver vamos a hackearlo otra vez No se mueve chicos Por fin Tenemos la primera arma que derrota a Charles Aunque si nos costó bastante Pero por fin amigo Por fin te hemos derrotado ¿Podemos manejarlo? No Vean esto Ya no se mueve Ok Adiós amigo Último toque Y ¡Dios! Salió volando Chuchu Charles Amigo ¿Te caes? No Cayó aquí Ok Pues Te quedas aquí compañero Al menos Ya te derrotamos Por primera vez Derrotamos a Charles Bien hecho Ok chicos Ya tengo ¿Qué? Que acaba de pasar ahí al fondo Ya tengo miedo chicos Tengo miedo porque No sé qué armas Podrán derrotar a Charles Ahí está Ahí viene Vamos a usar Ahora Esto 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 Toma Toma Vamos No No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo derrotarlo Esta arma no lo va a derrotar Por más que lo intente Siento que esta arma no lo va a derrotar Las patas Las patas Vamos Vamos No No lo va a derrotar Definitivamente Chicos Esta arma tampoco va a servir A ver Un intento más Un intento No No va a hacer nada No hace nada De hecho Esta arma es inútil No hace nada Vamos Charles No la vas a contar No No la vas a contar amigo A ver Atácame Intenta atacarme No la vas a contar Te digo Toma esto Chicos Ataque de katana Charles La cuenta o no la No la cuenta ¿Cierto? No la cuenta No me digas No me digas No me digas No 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 me digas Que sigue vivo Yo creo que si A pesar de que lo hemos partido Sigue vivo Otro más Otro corte más Vamos Otro corte más Ok Ahora si Está muerto ¿Cierto? Charles Chicos Por fin Charles Ha caído Por fin Después de muchos intentos Por fin Lo tenemos aquí Ey Ey Esa rueda No me digas Que aún funcionas No creo ¿No? A ver A ver No creo que funcione Charles A ver ¿Funcionas? No creo No No Charles Charles Tengo una katana Y no tengo miedo a usarla Chicos Creo que oficialmente Hemos destruido a Charles ¿Cierto? Si Ya no se mueve Ok Le ganamos a Charles Con la katana Pobrecito Vean la destrucción Que hemos causado aquí Esto es demasiado No crees Lo dudo A ver Vamos a poner a otro Charles Y vamos a ponerle Otra katana Si chicos Otro katanazo para Charles Me gusta usar la katana Toma esto Y Con esto te derroto ¿Cierto? Adiós No creo que siga Sigue Otro más Ahora si no estás vivo Después de esto Ya no estás vivo ¿Cierto? No Charles Charles Ok chicos Ahora si Oficialmente Charles no puede contra la katana Aunque necesitamos dos katanazos para derrotarlo Pero igual Charles no puede contra el poder de la katana Asombroso oso Charles amigo Ven a por mi Voy a usar un arma muy letal El super borrador El super borrador lo que hace básicamente es borrar así todo lo que vea Ok Vamos a ver si es que el super borrador funciona Charles amigo A por mi Las patas primero Adiós 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 Ya te vas a quedar sin patas Charles Vamos a ver Las patas Dije Adiós Charles ahora mismo no tiene patas Patas Se sigue moviendo Yo creo que si se sigue moviendo Ahora vamos a romperle el vagón de atrás Hay que partirlo a la mitad Vamos Vamos Ok Yo creo que ya no ¿Cierto? Chicos Oficialmente Charles Ya no está vivo Lo derrotamos con el super borrador Es que es el super borrador Es obvio que lo va a derrotar muy fácil Vean eso El super borrador borra todo Creo que es muy obvio Ya prácticamente Ya no existe Chuchu Charles después de esto Ahí está Derrotamos a Charles con el super borrador Otro trabajo bien hecho Espera, espera, a ver Vamos a poner a otro por aquí Eh Lo siento amigo No era mi intención borrarte esa parte No importa Activamos a Charles Lo activamos Y ahora vamos a usar un arma que Le tengo ganas Voy a usar lo que es Un portal Un portal No, pero No, no, no Pero déjame en paz Charles Necesito un portal chicos Un portal Un portal No Un agujero negro Quiero usar un agujero negro ¿Dónde está? Este, este, este Este cubo invoca agujeros negros Ok Charles Adiós amigo Adiós No, pero yo no Yo no Yo no No, no, no Yo no Yo no Yo no Yo no Ahí está Salí de la onda del agujero negro Por suerte Ahí está chicos Agujero negro Versus Chuchu Charles No la cuenta ¿Cierto? No No la está No la está contando De hecho Está absorbiendo todo ¿Qué? El agujero negro está absorbiendo De todo Ahora mismo Se está tragando todo Se está expandiendo Ok Después de esto No va a quedar No No va a quedar Nada Dios El agujero negro Se está comiendo Todo ¿Hola? Eh Yo no recuerdo Haberte visto antes Amigo ¿Qué haces aquí? Eh Ok A este Charles No recuerdo haberlo visto antes Pero bueno Seguramente lo he derrotado Y no me acuerdo A ver agujero negro Ya sé que ganaste Has limpiado toda esta zona De hecho Todo está muy limpio Vean esto Pues el agujero negro Ganó Obviamente Nada le va a ganar Al poder del agujero negro Ahora ¿Cómo lo muevo? Ahí está Adiós agujero negro Perfecto Perfecto Pues sí 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 Me gustó Me gustó El agujero negro Ahora ¿Qué más podemos hacer? A ver A ver A ver Chuchu Charles Vamos a activarte primero Ahí está Ok Tiene vida Está vivo ¿Qué usamos contra Charles ahora? Chicos Vamos a usar No sé qué usar Voy a usar El arma de Iron Man Ok Charles Ven aquí Ven aquí Te estoy dando vueltitas Como si fueras un toro Vamos a cargar Ok Cargamos 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 esto Charles Tengo cargado el arma ¿Estás listo? Yo creo que no Uno Dos Y Tres Toma Pum Ok No No queda Rastro de Charles La verdad que no Ahora mismo Pues el pobre Charles No se puede mover Bueno chicos Era un poco obvio ¿No? Que Charles No iba a aguantar A mi poder de Iron Man A ver amigo Otra vez Otra vez Pero ahora No voy a cargar mucho Ahí está Vamos a ver Si lo podemos derrotar Sin cargar mucho Vamos Vamos Toma 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 esto Tenemos que derrotar a Charles Vamos Vean esto Aguanta todavía O sea A pesar de que Casi está destruido Igual el Charles Está aguantando Está dando todo lo que puede El Charles Ya no Ya no se mueve Ya no se mueve El pobre Charles Amigo Diste todo de ti A pesar de que Tenías Medio cuerpo Destruido Igual seguías Intentando Atacarme Eso dice Mucho de Charles Realmente lucha Hasta el final Este amigo Dios Hemos derrotado A Charles De muchas formas A ver Ven aquí Voy a usar Otra arma Contra ti amigo Voy a usar Asteroide Ok Charles ¿Estás listo Para el ataque De un asteroide? Yo creo que no Pero igual Vamos a ver Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Te va a caer Encima tuyo Dios Le cayó En toda la cara ¿Está vivo? ¿Está vivo? No creo ¿No? Se intenta mover Pero no puede Ya no puede Dios Chicos Dios Lo que acabo de hacer Acabo de meterle Un asteroide En toda la cara Aunque quiere moverse Todavía Pero ya no puede A ver ¿Puedes o no puedes? No creo que pueda Vamos a liberarlo Un poco A ver ¿Puedes? No 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 Dios mío Dios Lo que hace Charles Todavía Chicos Esto demuestra Que Chuchu Charles Es bastante Poderoso A pesar de que No tiene cabeza Sigue moviéndose Y todo Ya saben Recuerden dejar Mucho apoyo A este video Yo soy Jax Y nos vemos Hasta la próxima